Entonces, quien logre esa fe inconmovible, o esa experiencia trascendente, aunque no pueda definirlo en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerá en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratará de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan. Y así, coherentemente con lo enunciado antes, declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, a que la muerte por lo contrario modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. Y no impongo mi certeza ni mi fe inconmovible, y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido. Pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace libre y feliz al ser humano. Por ningún motivo, eludo ni responsabilidad de expresar estas verdades, aunque tales fueran discutibles por quienes sufren la provisoriedad de la vida y temen el absurdo de la muerte. Por otra parte, jamás pregunto a otros por sus particulares creencias. Y en todo caso, aunque defino con claridad mi posición respecto a este punto, proclamo para todo ser humano, la libertad de creer o no creer en Dios, y la libertad de creer o no creer en la inmortalidad. Así, entre miles y miles de mujeres y hombres que codo a codo solidariamente trabajan con nosotros, se suman ateos y creyentes, gentes con dudas y con certezas, y a nadie se pregunta por su fe, y todo se da como orientación para que sigan por sí mismos, la vía que mejor aclare el sentido de sus vidas. No es valiente dejar de proclamar la propia certeza, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerla. Gracias por ver el video.